a veces es mejor no ver nada que ver para empezar no traemos maquillaje no tenemos filtros y muchísimas gracias por el piropo pero como les quería decir mi mamá está bien está feliz acaba de regresar su viaje disculpa yo pienso que uno siempre puede retornar lo perdido y regresar a donde debe estar uno siempre protegida por la gente que realmente te quiero aquí te doy las gracias a ti por meternos en tu página y yo aprovecho perdona en decirle a las seguidoras de esa señora no sé si maría moreno o chat y es lo que como le llame a yo no estoy con ella yo estoy con mi familia y no estoy sola tengo un hombre que me quiere me respalda hijos que la queremos y yo no soy agua estancada si he mirado que la señora chiquita pues que yo no puedo decir la palabra porque para mí no es correcta ella ha hecho unos en vivos y les ha hecho creer a las personas que ella está conmigo amigo ella no está conmigo no les presten dinero no le den dinero y ella no va a tener con qué pagarles y a mí que no me metan en sus cosas ni mucho menos y esto va discúlpame no 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 pero no voy a atacar no solamente no quiero que la gente se responsabilice y piensen que realmente ella les va a pagar porque ella no necesita porque ella no yo no estoy con ella no tiene contacto conmigo no tenemos contacto en absoluto en una pantalla no tiene una boca en frente sale de su boca a mí honestamente no me gusta utilizar las personas en absoluto no el micro no es mi estilo a mí no me gusta mentir ya no robo y la barra que aquellos sus seguidores y todos se den cuenta realmente quiénes soy yo y quién es ella y yo no voy a atacar otras personas para nada aunque ellas estén metiéndome en sus páginas de ellas yo no voy a mencionar no utiliza su peso no yo no conozco yo no no sé meterme en páginas y no sé meterme en chismes y en officers algo así me faltan joyas me faltan joyas me falta dinero no te metas con eso porque soy muy buena para componer por favor dile a la gente que no le de dinero es así no si me dan dinero que lo hagan de caridad perdón sí disculpa yo no soy diosito ni limpio lo que está sucio yo solamente doy un aviso a cada quien sigue a quien quiere seguir también lo que usted quiera ofrecer y tenga para darle y si no tiene me conozca mi humilde opinión y pues si desafortunadamente dice otra cosita mi hija yo no estoy en caducidad y me creo de la tercera edad al que le quede el chaleco que se lo ponga siento yo no tengo caducidad crisis en mi edad a cierta edad que yo dije uy ya soy vieja vieja mangos soy vivita y no tengo assignment cositas disculpa yo no fumo yo no tomo hasta pronto y bendiciones para ti tu seguidoras aquí con mi mamá como no estar feliz si mi mamá está bien no está sorprestada no está en la casa de auxilio estás mis joyas por favor